No me atropelle señor australiano, no me atropelle No me atropelle señor australiano, no me atropelle No me atropelle señor australiano, no me atropelle Quintorena del mar, quintorena del mar, quintorena del mar Que comida a un americano Kibar al mar Quintorena del mar, quintorena del mar Por la calle del Caribe, la cintorera buscando La cintorera del mar, la cintorera del mar needo comido un americano ¿Es una cintorera del mar? ¿Es una cintorera del mar? Víctor en alemán, se ha comido un americano Arriba la calcadita, hay un palo por el lado Arriba la calcadita, hay un palo por el lado ¿Dónde van mi caballo? Pues soy el amor Arriba la calcadita, hay un palo por el lado Arriba la calcadita, hay un palo por el lado Arriba la calcadita, hay un palo por el lado Arriba la calcadita, hay un palo por el lado Arriba la calcadita, hay un palo por el lado Arriba la calcadita, hay un palo por el lado Arriba la calcadita, hay un palo por el lado Arriba la calcadita, hay un palo por el lado Arriba la calcadita, hay un palo por el lado Arriba la calcadita, hay un palo por el lado Arriba la calcadita, hay un palo por el lado Arriba la calcadita, hay un palo por el lado ¡Esta cosa a mí me encanta! Cuando llegue la parranda, aquí en Santo Domingo, lo ponemos a gozar. ¡Esta cosa a mí me encanta! Cuando llegue la parranda, aquí en Santo Domingo, lo ponemos a gozar. Cuando llegue la parranda, aquí en Santo Domingo, lo ponemos a gozar. Cuando llegue la parranda, aquí en Santo Domingo, lo ponemos a gozar. Cuando llegue la parranda, aquí en Santo Domingo, lo ponemos a gozar. ¡Esta cosa a mí me encanta! ¡Esta cosa a mí me encanta! ¡Esta cosa a mí me encanta! ¡Vuelo! 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 ¡Vuelo!